Ahora... Cuidado, 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 muévete. Por detrás también, así ya le rompemos el todo. Eh, que aliope, que aliope. No tienes nada, ¿no? Violación total, ¿eh? No te vuelvas a confundir. Otra vez me ha tocado Japón, me cago. Uff, no me lo he cambiado. Pausa, pausa. Pausa, pausa. Pausa, pausa. Yo divido los equipos. Venga. Cuidadito con el arte de Kaos, eh. Ahí está. Es un cabronazo, cabrón. Tranquilo, le apoyaron en 3-2. Además, le apoyaron el 7 y le apoyaron el Aníbal. Es que era mejor. Ya me estaba reventando como para que le hiciera ayudar. No sé. Ametralladora de élite, no te lo pienso. Voy a sacar, voy a sacarla. Depende de la zona donde vaya a salir, ¿no? No, no, no. Donde salió me voy a ir bien. Lo que hay que hacer. Bueno, pues ustedes rompen y ya nosotros votamos por ahí. Depende de como estemos, eh. Yo voy a mandarle la ametralladora a Canarico, a la bandera. Sí, sí, sí. Cuidado. O sea, King ya va azúcar. Tengo encima a este hombre. Tiene metralleta, ok. Me ha salido bien esto. Oye, oye, fuera coña. Artecao, están Artecao y Galitán atacando a Canarico los dos. ¡Que hijo de puta! Ok, ok, apoyar a Canarico, eh. Apoyar a Canarico. No, no, tú centro, tú centro. Sí, no, sí. Todo queda en manos de siete. Que lo apoye. No, no, sí, sí, ya, ya. De otra forma no la veo, eh. No, no, joder, si le mata ya... Mira, el ametrallador de él te lleva siete muertos de... Qué bueno. Voy a sacar ya la bazooka porque te va a venir vehículo ligero. Puedes meter a la gente en la iglesia. Madre mía. Sí, por ahora me doy cuenta yo. Sí, dentro. Guay, está ganando a Canarico. ¡Cabrón! ¡Así me gusta Canarico! ¡Me cago la leche! ¡A mí me gusta! Dale, dale, Canarico. Nada, Canarico ha jugado muy bien, eh. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a ayudarle. Vamos a Canarico. Cuidado, aquí tienen una unidad, Canarico. No, no sé quién es malo, el centro, la verdad. Yo, yo, el centro soy yo. El centro es Benchoven, Benchoven. Están Artecao intentando llevar al centro. Es que Artecao va enfrente mía. Sí, sí, sin problema. Artecao sabe que con quién puede y con quién no. Vehículo, vehículo, vehículo. Va a la bazooka, va a la bazooka rápido. Vale, muy bien. No, pero si es ligero tengo rifle antitanque ya. Ok, ok. Es ligero, ligero, ligero. Preparo, preparo el rifle. Dale, 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 puto. Buena. Vale, he matado al tío, o sea. Ahí tiene la paga. Tiene la paga. Tiene la paga de la elite, ¿vale? Sí, sí, sí. He comprobado lanzallamas para joderles. Cogele, soy soy, canarico, cogele la... No, el bazooka no, la... Al menos es que no estoy diciendo nada yo ahora. No, tú intenta presionar. ¿Dónde estás tú, a la izquierda? Sí, es que no. Vamos a presionar ahí. ¿Has cogido la metalladora pesada? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Uy, granada. Ahí se la come, se la come, se la come. Se la comió. Que buena. Venga, vamos a presionar por aquí. Negui, ¿estás? Que bueno. Sí, sí. Tiene ahí la metrera ahora, ¿vale? Sí, sí, tiene metrera. Hay que traer un... un sniper, no sé. ¿Te entrenas tú o qué hago? Saco yo un meguelito. Saco un meguelito de estos rápidos. Sí, 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 saca rápido. Esto va a venir mejor aquí. Eh, Artecao, ¿tienes francotirador? Seguro. ¿Dónde? Vale, miro. No, no, no. O sea, el dónde y el cuándo y el cómo. Ya me... ahí me pillas, eh. Está aquí, está aquí, está aquí. Están reventando... están reventando ahí toda la... todo el centro, eh. Que acaba de morir. Ah, no, no. Pensé que me había... Venga, al centro, a la bandera. Ok. Deje enviar mis tropas. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, puseo, buenísimo, puseo. Venga, ayúdame. Me voy. Vete, 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 vete. Llevo bazooka ya. Joder con el puto. Qué bien, ¿no? Venga, voy al centro. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Voy al centro. A joder al bicho este de... Sí. Viene un T60. Viene un T60. Sí, sí, viene un T60. Eh, mi tal que no puede contra eso. A ver, matarlo si puede. No, me jodes. ¿Puedes? No tienes de frente. Ah, por culo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Las Dollars. No suerte yo cogérmelos. No me cago en todo eh. Que os jodan Le he reventado la vida Le he reventado la vida con el Se joda, Ivo Pero se la he reventado, vamos Tiene un Stuart y viene un Su de esos, de estos Que mierda Ya voy yo, ya voy yo con el Chihaz Ya voy yo Yo voy con el Lord Wind Pensé que era Sniper ese Que había visto Yo me saco un Sniper, voy a colocarlo aquí A ver si puedo matar algo Y voy a sacar otro NFL De estos Os acarreéis nosotros de los tanques Porque aquí con esto no Cuidado Cuidado, cuidado en esta plaza que hay un montón de gente Que chile Sniper eh Ya narico, te vacio bastante la zona Que tenias ahí enfrente, vale, para Que sepas que no, no creo que haya demasiada mierda Uff Cuidado, cuidado Dalbert con tu azo acá A este Alguien no se mueve Ay, no se mueve Ay, no se mueve No hay nada No se Cuidado con el Stuart eh, que pierdes Si, si, si Tranquilo No me hace nada el Stuart Desde aquí Lo que quieres es dejarle sin sacos Eh, está a punto de morir tu ametrallador Ah, mierda Bueno, le curo Más suerte if Vale 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 El h cara se va a caer No se donde, pero Si, as- Ha la c-к- le he estado al rato con los putos francos tiraos de mierda Asquerosísimos Anda por ahí, ¿eh? ¡Uff! Ganando. 30-0. Ya, muerto, muerto. Snipers. Escuadrón de snipers. Avistado. T-34. Voy a ver si lo peto, voy a ver si lo peto. No, no explotó. Necesitamos... Ya está bien. Sí, viene ahí mucho. Voy a sacarme el mortero. Voy a sacarme el mortero. 30 segundos para el mortero gordo. Aquí está el sniper. Sí, sí, hay dos. Hay dos ahí. Ahí hay uno, si te lo quieres... ¡No, me ha matado el... Sí, sí, que no tengo. Yo no tengo... Pero sí tengo, pero... Va por culo. A ver, ni tú, a chate con una. Y me viene ese, loco, ¿eh? No, me mató el bazooka. Qué bueno este. Y me viene una infantería completa. ¡No, me mató! ¡No, me mató! Aquí está el sniper. ¡Bien! ¡Ya ha muerto! ¡Buena! ¡Bien! 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 Voy a sacar elites. Tienen ahí mucha mierda, ¿eh? Qué asquerosos son. Sí, sí, demasiado, demasiado. ¡Hostia, te sesenta ahí! ¡Te sesenta, te sesenta! ¡Vale, vale, vale! Voy por él, voy por él. ¡No me jodas! Encima... ¡Buena esa! ¡Venga! A su caso. Bueno, me ves que saqué la bazooka a tiempo. Sí, sí, sí. A ver el mortero, que se me olvidó sacarle. Sí, sí, saca en esa. El centro no es nuestro y tiene que ser nuestro. No podemos estar ahí. ¡Tengo un... ¡No, no, que matas a la bazooka! Que tengo yo para matarme el Stuart. Ah, tienes bazooka. Ok. No, no, pero que... Tu, Ale, estás sin... ¡No, me mató el frango tirador enemigo, el mío! ¿En serio? ¿Te lo mató? Sí. ¿Ya le sacaste todo lo que tenías? Viene ahí en el cocheito este. Matarle esto, matarle esto. ¡Oh! No va a ser nada del coche. Sí, me mató la caja de municiones. Suficiente. Bueno ahí, bueno ahí. Bueno, 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 bueno. Qué malo. Chicos, el centro, el centro. ¿Quién va en el centro? ¿Quién va? ¿Quién es? ¡Se ven! Yo, yo, yo. Hay que hablar de ese Stuart, ¿vale? Tengo de ver el sniper. ¡Joder, tío! No, no, aquí está el sniper, mira. Justo aquí. Es que hay varios. Sí, sí. Es una asquerosidad, te lo digo en serio. Me saco tanque. Y el estuart. Y el estuart. Y el estuart. Ah, no, se ha portado el cojones. aquí dentro el frangoteador de aníbal, ¿vale? coño, no tengo para franco voy a darle con el mortero a mi me está cortando el Stuart le he matado algo, pero no, si le he matado a un frangoteador de aníbal buena el Stuart es el que se me está cortando a mi si, si buena buena ¿lo habéis matado al Stuart? no, no, está aquí no, es que le quiero matar es Artecaos con el Stuart me está reventando el mortero con algo no, no tengo tíos al lado no puedo moverlo, joder, no tengo tíos adiós, adiós el puto mortero el Artecaos, ¿no? hijo de puta todo el centro sigue siendo suyo esto no me mola mierda uy, se lo re... se lo reventé fue sin querer, joder pégale, pégale, pégale joder vale, muerto, muerto bueno, bueno, bueno envío el... este no me jodas no me jodas es que está complicado de capturar no sé si a lo mejor si me meto ah, Sherman, Sherman voy para allá con mi rifle en titan que a ver si lo mato el Sherman bueno, igual no, no, no pero es el especial de sapo ah, el especial... ah, ah, amigo amigo cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene un... un T-60 no, ese, eh... te lo puede decir... Dalbert, Dewey ese rifle penetra muchísimo, eh si, ah, ya sé, ya sé si lo conozco no soy tonto ah, ya lo mataron bueno ah, hay 260 de puta madre tendríamos que hacer otro avance por el lado de este, eh ¿seguro? si, de... de la izquierda ok no sé qué tienen ¿qué tienen? ah... no tienen bazooka pero muchos soldados pues voy a sacar un jago y sácate tu soldado y... hay presencia de aníbal voy a... voy a sacar un jago y tú sacas un... un batallón? de soldados? si ok un cochecito... ¿estás listo? ¿estás listo? me avisas y voy, ¿vale? ok voy voy todavía no, todavía no sí, sí, sí pero tú ves acercándote vamos a llegar nosotros a la vez ahora eh... cuida, 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 muévete venga, voy por detrás también así ya le rompemos el to eh, caliope, caliope no tienes nada, ¿no? yo lo hacía en total, eh no tienen nada no, no cuidao que viene aquí bomba joder, ¿en serio? ¿bomba? bomba 11 ah, un bomba 11 un T60, un T60 tiran cohetes, tiran cohetes, tiran cohetes a ver si le mato con la artillería no, tranquilos, que ahí va el Oswin cuidado, ocúpate de la bandera bueno nadie se el va, me queda el T60 ahí, te engarras tú con el Oswin intenta asegurar bien la zona, ¿vale? viene a tegar con la infantería, ¿vale? jaj ahora sí, les gustan el push ahí sí ahí sí ahí te digo, está más equilibrada que la otra, ¿eh? sí, sí ahora sí, les gustan los dos cabrones nuestro hermoso push ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está con la artillería esa, con el S, te revitas toda la infantería de XC hay que reventar esto con granadas explosivas ahí voy dinamita oh, qué daño me ha hecho esa artillería sí, sí, nos ha hecho mucho daño sin dudarlo tío, hay que capturar esto parte de cabeza capturando claro, te tiran ahí mierdas, el 15 es ¿no me viene el vehículo o sí me viene el vehículo? a los Wills viene, viene, viene aquí un Sherman de 105 cuídame no los Wills ok no, me dio en las orugas un cabrón tiene... T-34 avistado venga, pégale, pégale ay, dios mío buena ¿cómo es que la fallé? ¿cómo es que la fallé? buena venga, muerto muerto, muerto buenísimo Tani va con partizanos y mierdas pero no consigue nada no por eso se los matamos con una granada p'alé venga, afuera de los argentinos Bueno, están muertos estos. Bueno, queda uno. Ese dejaré, no tiene granada, no tiene granada, que este tiene que ser a mano. Espérate. Sí, pesa por el 105. Sí, sí, sí. Que no se da cuenta. No se da cuenta. Tómala pa, tómala. Me voy a por algo más grande. ¡Uy! Que cerquita. El centro, chicos, el centro. Tranquilo, que hay soldados. Hay veteranos aquí. Pues me la han barrio dos, coño. Con el 105. No, ya no me maté. No, no, no. Tenía yo la línea que decía si iba a echar. Le doy un T-60, eh. Cuidado. T-60. Ah, bueno, tiene tu Elloween. Vale, entonces nada. Maldito Elloween, que no me sepasó. Y el Cheeha que me saca al principio, tonto, ya está vivo, eh. Madre mía, has matado a Sherman, ya. Que cabrón, que cabrón. Un pelotón entero de élite. ¿En serio? Sí. Pero bueno, me quedan las los ametralladoras y un bazooka. Bueno. Mierda, nos cae más cohetes. Sí, bueno. Espérate que saco otro de élite. Saca élites. Tengo el T-60 jodiendo, eh. No. Mierda, mira, mira que cabine. Lánzale, lánzale, lánzale. No tengo pa' más. ¿O quién es? Bueno, si tengo pa' una ya evita. La vuelo por ahí. Vale. Envío ese TG al ataque. Vira, vira, vira. Vale. Ah, hay tres tíos más. Buenísimo. Buenísimo. Venga. Estoy preparando el este. Ah, tengo todo el lanzallamas, bien. Genial. Genial. El centro, tú. Ah, no, el centro. El centro es nuestro, pero hay gente. Tenemos que limitar eso, eh. No podemos permitir que haya tanta gente ahí. Ha matado el este. Tiene T-35 otra vez. Sí, sí, sí. Tengo que hacer una maniobra arriesgada. La casita me va a cubrir. Uy, qué buena maniobra, eh. Quita este, quita este. Quítalo. Tu metralleta. Pero es que si lo quito, me mata. No, pero dale, quita la puta metralleta. Tu metralleta, ¿a dónde, a dónde? Lo siento, lo siento, quítala. Venga, fuera, fuera, fuera. Que me tengo que ir de aquí. Sí, sí, con razón. Yo podría haberle matado el 85, macho. ¿Con qué? Mierda, ahí viene. Madre mía. Ahí se viene. Madre mía. Ah, creo que no atravieso casas, eh. Buena. Uy, casi me pega. Me va a venir ahora... Te aseguro que viene ahora el... Lo que es el Kaliope, te lo digo yo. Sí, 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 sí. NOOOOOO hay un señor aquí tío no me lo creo, no los mate otra vez el centro, el centro no es nuestro no, 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 es que está ahí el cabrón es que hay tres en el centro esperate que le meto puñetazos toma crack hay tres en el centro retira el oswint vienen 85 al centro 85? si han reparado esto me voy a sacar el tiger cuando me muera más soldados que pasó vale le han muerto a otro viene otro 105 eh No, no es el mismo Nada más que lo reparo No, espérate, espérate, está mal puesto A ver si lo puedo... Está mal puesto Está, me refiero A E no Está lleno de infantería Ya, es que no le alcanzo Vete con el Tiger si es que lo saco Edalbert, cógete el rifle antitanque que está ahí ¿Para qué? El... Pero el mío Ya, si os cojones, ha salido volando Hostia, es el... Compraría los cohetes, pero no Me sale más efectivo el Tiger Es que hay poca cobertura ya para usar el rifle este Mierda, me ha volado todo Normal Espérate que lanzarán ahora otro Oye, ¿qué compré? Ah, cabrón Compré el operador de radio Bueno, lo voy a hacer Aquí estamos Me saco los cohetes Muy bien Habría que sacar ya algún tanque de estos tochos de Tiger, ¿sabes? Tipo Tiger No, no, yo no puedo porque me saqué el operador sin querer Vale ¿Y el Tiger normal de 250 puntos? No, porque no tengo puntos para... Yo puedo, yo puedo Esperarse que me maten gente y saco un joddy No, no, no Un joddy No, yo vuelvo por sacar eso No, o sea, si no es por el rojo ¡Uh! ¡Él va, él va, él va, él va, él va! ¿Él va? No pasa nada Están los with Buena, buena Qué buena se comía ese cabrón, ¿eh? Mortal, ¿eh? Mortal Hay que proteger tu bandera, Dalbert Sí Está complicado ahora mismo Me saco un jorri, ¿vale? Que voy a intentar matarme el 105 Bueno, ya nada Ok, ok ¡Ah, que hay un Tiger! Joder Lo siento Me he sacado el jorri sin tener que sacármelo, la verdad Bueno, hasta teníamos un puncher 4 aquí Disponible Hay que matarse ese del 85, ¿eh? Bueno, lo voy a intentar matar ahora Vamos Y Dano también está en el medio, joder Chicos, al centro nos capturan Se ven Espera, espera Estoy ahora pelado No tengo nada Ranguils, Ranguils con bazooka Voy a enviar el Oswing al lado Muerto el 85 Cuida esto de aquí, o sea, ¿eso? Voy a intentar quedarme con el Bounce este Cuero, cuero, cuero Uh, cuánta gente hay aquí Detrás de ese edificio es para tirar cohetes Ah, ahorita que puedo Detrás y casi delante El Oswing, Oswing, acerca el Oswing Oswing al ataque Cuidado que te va a bazooka de mierda Bueno, no sé Ahí está Hay que matar eso Venga Esperate que viene el 85 Cuidado con el Oswing Restírale Vale Retirado Venga Perfecto, perfecto El centro hay que volver a capturarlo, eh Si no, no ganamos puntos Están habiendo mucha peña Ahí El edificio, ¿por qué no lo matamos ya? El edificio ese No, no, no Lo estamos utilizando Si quieres Antes de matarlo Avísame Porque Tendría que ¡Ay, me la que! ¿Qué lanzáis? Me vais a matar toda la infantería Más atrás, eh Ahí está Viene el Super en dos Super Pershing en dos minutos Vale, vale El 85S Cuidado Mucha infantería El Buenísimo, eh Coetes, coetes La casa, no La casa me protegerá Adiós el 85 Bueno Adiós a toda mi infantería Vamos a ver si podemos capturar eso Venga Acerca a los Wyn Voy a sacar un infantería de salto normal Ya no puedo sacar el IT, eh Ok, ok, ok Hay que Habría que Y esto de aquí Habría que También Bueno, bueno Seven Intenta eliminar todo esto Y Dewi a la izquierda, ¿vale? Voy a intentar cargarme a saco Antes de que venga el Super Pershing Y nos haga su prioridad Tenemos que aprovecharlo, ¿vale? Eh, eh, eh Dewi, ayúdame aquí Dewi, ayúdame aquí El Super Pershing tengo yo ya regalito para él O sea, no preocuparse Está disparando, eh Yo le tengo doble regalo al Pershing Viene, creo No sé si viene por ahí No Eh, caño Besetre, besetre, besetre Besetre, besetre Retiro Retirada, retirada Retirada inminente Me ha dado en la oruga Ah, cabrón Me está apuntando, amigo Tranquilos En breve lanzó la artillería Fuertes No, me oculto Muy buena Dewi Ahí está, ahí está ¿Lo cargaste? No, no, se lo llevan Se lo llevan Voy a dejar a mi artillería preparada Para cuando dispare eso Le dispare Cuidado que en el centro Que vuelvan a capturarlo Vale Salve, operador No, pero tranquilo Que tenemos esta bandera Viene unos win de estos Un M19 Ah, ok, ok Os win en movimiento Recargando artillería Enemigo avistado Tiene por ir a por el MD9 El BS3 está hacia la derecha Voy a intentar ir para allá Le disparo a 140 Tiene 156 No, le voy a acercar demasiado Franco tirador de gaditano Franco tirador de artecaus Disparándonos Estamos por culo del M19 Está king, eh Yo lo estoy disparando ya, pero Pégale, pégale, pégale Chicos, el centro, el centro 99, chicos 99 hemos ganado Sí, sí Qué asco Qué bien me ha gustado darle por culo a artecaus Victoria alemana conseguida Venga, vamos a juntarnos Madre mía Madre mía, compañeros Qué bien me lo ha pasado En esta partida, la verdad Qué bien me lo ha pasado Ha estado más igualado que la otra Sí, porque ahora Ahora No habéis podido con un Con Canarico Ha estado Se ven ahí ayudándole Y Y vamos Por la izquierda No lo hemos comido Vamos Pero lo hemos comido Aquí Este es este Sí, sí La ametralladora de él Eso al principio Te jodió un montón Aditano Buah, y yo cuando me colé con el Jao este al principio Que me comí todo el lado de la izquierda Logramos capturarlo Después me jodí todo el centro Y me jodí toda la derecha O sea Madre mía Sí, sí, sí Uff Muy buena, muy buena Me ha gustado echar la bardia, chicos Me ha molado Me ha molado Sí, nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao Y adiós